Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuamos un día más en esta mazmorra que parece secundaria. En el anterior episodio conseguimos la... avivamos el caldero, bueno, ya lo vivimos en el anterior, pero en el anterior simplemente... Oh, me he caído. No me acordaba. En realidad, ¿qué hicimos en el anterior? Conseguir la pistola y poco más. Entonces, que tenemos que buscar las lágrimas y vamos hacia allá, pero resulta que hay algo por aquí, así que voy a hacerlo. Porque el combate aquel que me costó tanto no lo voy a repetir ahora, nunca más. El problema es... Que aquí no puedes hacer nada, bueno, sí, vale, aquí. Digo yo que será aquí. No, es que no, no me dejo saltar. Hola, venga, moto. No sé, no sé dónde es. Ah, vale, dejar... no, es que dejarse caer por ahí. Ah, vale. Vale, ya lo he visto. Vale, ya lo he visto, creo. Vale. Ahora arriba. Abajo. Abajo. Ahora. Aquí. Abajo. Aquí. Aquí. Vale. Arriba. Oh, hay una allí. Ostras, pero como voy hasta allí. No puedo. No puedo ir hasta allí. Y me falta la llave y nada. No es por aquí entonces. No puedo ir por aquí, no puedo ir por allí, no puedo hacer nada. Para, quítala. Puedo venir aquí... Vale, pero de aquí a aquí es que no hay nada. Pero no es que aquí no hay nada. A ver, a ver. Si he podido llegar hasta aquí, tengo que poder pasármelo. No puede ser que me quede a mitad, que me haga falta algo. Tengo que poder hacerlo, ¿no? Cerrado. Vale, ya, ya lo sé. Me falta una llave. Puedo subir hasta ahí. Pero es que no tengo forma de... No tengo ningún gancho ni nada, así que... A ver, otra vez voy a nadar. A ver, ¿algún camino por aquí? Ah, por aquí. Vale. Por aquí. Está el camino. Vale. No. ¿Y ahora? Vale. ¡No! Venga, ya. Vale. Ese es un salto con el SIF. SIF y saltar. No. Venga, ya. Vale, vale, vale. Ahora. O sea. Espera. Aquí. SIF y saltar. Arriba. Vale, ahora. Esto allá. Pero esta explota con tiempo. ¿No? Bueno, no. Puedo... Vale, puedo perfectamente hacer así. Vale. Ahí. Espera. Ahí. Ahora, ya está. Perfecto. Guantes y cosas. Pues yo creo... Sigo diciendo que esto será probablemente... No, otra vez. Qué tonto soy. Será una secundaria, muy probablemente. Una misión aparte o tal. A lo mejor será... Bueno, iba a decir del DLC, pero no creo. Simplemente será una secundaria. Pero es que una mazmorra secundaria completa... Me suena tan raro. Pues no sé. Eh... No. Era aquí. Vale. Por aquí. Ahí. Ahí. Y aquí. Ahora esto. Por aquí pasas, muerte. No fastidies. Por aquí pasas. Venga ya. ¿Cómo que no? Por aquí pasas. Perfectamente. ¿Esta tontería? ¿Para qué? Exactamente. No entiendo. Ah, para que haya pueda haber guerra sin... Mueh, tontería. Ahí va. Ha sido fácil. Sí, pero... Voy bastante mal de... De todo, ¿eh? ¡Ajai! Bastante mal de vida. Se ha quedado bugeado. ¡Ah! ¡No! Pensaba que tenía... No me quedaba ira para hacer el número 5. Lastimica. Esto es una tontería, ¿eh? Esto de... Ah, pero bueno. Al menos la tengo toda la vida. ¡Ajai! Soy un genio. Tengo toda la vida. Manda una guadaña. El loot es... El loot es... Aleatorio. ¡Qué fácil es matar a ese! Vamos a ver. Espera, sí. Vale. No tengo ira. Espera. ¡Ajá! Aquí se me ha metido duro, ¿eh? ¡Hola! ¡Otra vez no! ¡Más no! ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡No taguen, please! ¡Sí! ¡Sí! ¡No taguen, please! ¡Es que hay muchos! ¡Hola, venga! Necesito ira. Sí, muere, muere, muere. ¡Fuera! ¡Vamos, pequeñinos! ¡Quita! Venga, esta vez ha sido más fácil. ¡Toma! A la primera. Esta vez he ido a la primera. Toma ya. ¿Cómo te quedas? No os lo esperabais, ¿eh? Ah, la llave, vale. Vale. Voy a decir que... Que ahora no puedo seguir, pero no, sí. Es verdad. Es la llave. Que se podría bajar esto. Para hacerme dar toda la vuelta. Las calaveras de esa centinaia han sido bastante... Ha sido bastante ridícula la calavera. De hecho, no puedo venir por aquí, ¿verdad? No, no puedo. Entonces tienes que ser por allí. Se tiene que poder saltar. ¿Por algún lado? Ah, vale, esto. ¡No! ¡Qué asco de agujero, eh! Vale, vámonos. No sé qué habrá en esta zona, pero yo creo que será... Un arma o algo así. Algo completamente aparte. Aquí habrá un objeto importante y ya. El resto del nivel será... Puro ruido. Puro ruido. Rompe piedra. Hermanos, experto herrero. Este mardío de la habilidad de crear armaduras es más y más potente. Vuelve este objeto a palus de la tripeta. Ah, vale. Nada. Pues ya está. Simplemente... La fragua en ruinas, vale. Simplemente ahora los... La herrera te podrá construir más cosas. Supongo, ¿no? Cosas mejores. Porque a lo mejor sí que es del DLC esto. Porque a la que lo tiene, este puede hacer armaduras o armas del DLC. Puede ser que fuera eso. Bueno, pues ya está. Lo hemos completado. Vamos a... Ya volveré a la... A la zona esta. Vamos a hacer... Vamos a ir directamente a lo de las lágrimas. Desfiladera de las sombras. ¿Qué le pone estos nombres a estas cosas? En vez de decir, no sé. Pradera Mumu. Granja Mumu, como en... Como en el Mario Kart. Y además, Pradera de las sombras. Espera un momento. Espera, que lo he visto, que lo he visto. ¡Ay! Si me dejas... Vale, ahora. Es que no me deja. ¿Me permites? Gracias. Ya está. Quiero subir por aquí, colega. Que aquí habrá algo. Oh, a lo mejor. ¡Dios! Así. No, me doy los... Me doy los de adores. Si los tiro al agua es como si murieran. ¡Eh! ¡Una pasión de vida! ¡Dámela! ¡Dámela! A la afuera. Esto no sé para qué estaba. Para nada, supongo. ¡Oh! Una moneda. El fiordo. ¿No serían los fiordos? El fiordo no suele ser haber muchos. Vale, ¿cómo cojo eso? Esto está muy alto. Ahí no llego. No sin volar. Te darán un objeto de volar o de planear o algo así. Como en las salas de guerra. No me interesáis. Soy más rápido que vosotros. Vale, aquí está la puerta. Ahí hay un cofre. Espera. ¿La puerta? ¿Dónde le eches la puerta? ¿Es esto? Ah, vale. Esto es para el teletransporte. Este es el lugar para el teletransporte. ¡Que te calles! Pesado eres. Si caen al agua mueren. Vale, aquí abajo habrá algo. Seguro. Una moneda o algo. Eh, ¿ves? Te lo dije. Lo sabía. Fácil, fácil, fácil. Ocho llevamos. Bueno, pero luego se gastan. O sea que... Son para Bulgrim esas monedas. Bulgrim, el muy maldito... Podría llevarte con tu hermano guerra perfectamente. Podría coger un map mundo estos de teletransporte y decirte... Venga, va. Métete aquí. Guerra está aquí. Y te lleva hasta él. Y yo... Hola. Vamos juntos. En vez de hacer lo que se supone que estoy haciendo yo... Muerte, porque no tengo ni idea de qué está haciendo. Restaurar la humanidad. Porque sí. Ir al árbol de la vida. Restaurar la humanidad. Todo eso. En vez de hacer eso voy a echar una manita con el destructor. Que me parece un poco más importante. ¿No? Tu gesta parece un poco más importante que la mía. Más que nada porque mi gesta es una complementaria a la tuya. Así que... Voy a echarte un manojo. Aquí no hay nada. Y ese cofre... Da igual. Ya lo pillaré. O no. Probablemente no. Y este... Da igual. No quiero dejarme cofres, pero a la vez... No sé. ¿Qué hago? Tiradme aquí la vida intentando abrir esta puerta. Si no es muy obvio me da pereza. Callao. Jope, vale. Es que me vas a matar. Ahora. O no. O no. O no. O no. No duran nada los esqueletos, ¿eh? Nada, fuera. Si yo solo quería venir más que un momento, a ver qué había. ¿Veis cómo hay algo? Me cago en... ¿En serio? ¡Ah! Ahora falta un gancho. Porque obviamente en este juego tiene que haber un gancho. Comisado. Claro, pero tres metros después sí. ¡Aquí es! Por Tawa. ¿Dónde está Wulgrim? Tiene que estar, ¿no? No sé. En el Darksiders 1 sí que matabas a los enemigos instantáneamente. Aquí me parece tan errático. ¿Cuántas veces lo he probado y no funciona? Lo de darle a E y matarlo directamente porque debería funcionar. ¡Uah! ¡Fuera! ¡Uah! ¡Fuera! ¡Uah! Arrea. Vale, por aquí mismo. No. Por aquí. Oh. Ah, vale. Vale. Ah, y aquí está. Ok. ¿Ya está? ¿Solo esto? Vale. Oye cuando se queda así apuntando. Como un idiota. Y la da así con las manitas. Unas palmeaditas. Un cofre. Eh, un huper gigante. Ese tío se va a levantar, ¿verdad? Hay que liberarle. No me digas más. Hay que liberarle. Aquí dice que hay un cofre. Ah, vale. Es aquí. Jope. Tonto soy. Bien. Ropa. No me voy a poner hasta el final del episodio. Eh, una moneda. Te quiero coger. A mí. No se puede por aquí. Ah. Me ha roto el juego. No es por aquí, ¿no? Ni de Blas. Es por aquí abajo. Debe ser. ¡Pum! ¡Hala! Otra moneda. Me cago en. Venga ya. ¿No es por aquí? No puedo subir. No, no puedo. No, no sube. No sube. No es por aquí. Entonces tengo que poder salir de allí. Jope. Aquí podría sacarlo, colega. Para esta parte podría sacar al caballo. Vale, por aquí. O a lo mejor no, ¿sabes? Ahora. Como guerra sube donde... Guerra. Siempre me sale guerra. Muerte sube donde... ¡Haga! ¡Horreo! No te esperaba. Eh, una moneda. Ah, no. Es un melodeador. ¡Horreo! Otro. Otro. Eh, te has caído. No eres ni mi problema. Si te caes ya no eres mi problema. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Abrir al... Liberar al tipo este. Muy probablemente. Esto está cerrado. Este tipo está cerrado. Se ha roto algo aquí. Ah, por aquí no hay nada. Bueno, no sí. Sí que hay. Por aquí está la... La... La puerta esta. Será por aquí. Si me caigo no voy a poder subir. Si bajo por el cofre no voy a poder subir. Luego irá por él. Sé que está ahí. Luego irá por él. Sí, sí. Me bajo que te da la vuelta y me da mucha pereza ahora. Así que ya está. No. No te caigas. Nada más cosas. Como todo lo del loot es que da igual. Es que esto no va. Es que no... Prefiero mantener el save y pegar tiros y ya está. De total es lo mismo. Aquí llego. Saltando. Sí. ¡No! Ah, vale. Así. Ala, más guadañas. Pero aquí no. Aquí no llego porque está la pared. Aunque es una tontería como una catedral. Pero bueno. Vale. Sí, lo que tú digas. Por aquí. Vale. Ok. Me lo creo. ¿Por aquí hay algo? Hay dos caminos. Uh, esto huele a combate. Eh, el yelmo. Ahí está el yelmo del... Del tonto ese. El que me pide buscar cosas y ya está su yelmo. ¡Ay, Dios! Peñasco de la tierra. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! Vale. Me lo he comido de lleno. Cuando salta hacia arriba. ¡No! Caguen. Caguen. ¿Ves cómo no matas a nadie automáticamente? ¿Dónde? ¡Muere! ¡Venga! Ah, fuera. Ahora tiene el carbúnculo este. Ahora. ¿No? Ahora. Venga, ahora con cuidado. ¡Hola! No Venga ya ¿Pero qué onda expansiva es esa? Escúchame Es imposible huir de esa onda expansiva, ¿eh? Mira eso Pero, lánzalos Ah, vale, que todavía queda uno Hola Hola Fuera Toma ya Qué guarrada Qué guarrada de bicho Vale ¿Qué es? ¿Un objeto súper poderoso? Ahora cojo el casco Bien Un poco de nada ¡Ey! Yelmo oficial de aprendiz Tresoros de... Perdidos de oficial de aprendiz Este yelmo detrás de guerra Fue forjado por el martillo negro Deones atrás Fue entregado a su hermano Zayn Como regalo especial Entonces, ¿quién forjó el? ¿El yelmo para quién? O sea Este y el martillo Parece ser que este y el de Darksiders Uno son hermanos Afuera Y fuera Vámonos Uy Cargando Uy Cargando de nuevo Vale Hay que poner pelotas Ahí está el cofre ¿Llego, no? Vale, sí Sí que llego ¡Hombre! A lo mejor No Y como me digas Que no llego a ese cofre Me voy a enfadar Como me digas Que no llego a coger el cofre Me voy a enfadar Vale Vale, ya está Me había asustado Mapa de la mazmorra Perfecto No sé Me había asustado Vale Ahí hace falta Fuego Más oro Que luego me servirá Para nada Aquí hace falta La bola No hay bola A la vista Ahí hay otra bola No parece que sea por aquí Qué música más oriental, ¿no? ¡Hola! Cazos Cazos Cofre Vale Gracias Vale No me digas más No puedo salir Por ahí al menos Por aquí A ver, colega No me cuentes historias ¿Vale? ¡Jupe, macho! ¡Ejipos de mierda, tío! Nos costaba, eh Poner un saliente Madre mía Qué vilquerías hay que hacer Pues nada A seguir, digo yo Ah, pues no No puedo No, es que necesito Hace falta el fuego No hay fuego, ¿no? En ningún lado No hay fuego De ese Por ningún lado No que yo haya visto A ver, creo que será de arriba, ¿no? No, porque aquí podía subir ya Aquí ya he podido subir ¿Eso de ahí? ¿Puede ser? ¿Que esto sea algo? ¿Botón o algo? No, porque no puedo ni subir Ah, vale Amigo ¿Qué hace esto? Baja el suelo Ya, pero esto me da bastante igual Teniendo en cuenta que no puedo Hacer nada Ah, mira Aquí hay golas Pero ahí no puedo subir No, ahora Al menos Ah, ahora lo pillo Vale, vale, vale Hay que poner la bola en posición Para... vale Se pone la bola en posición Justo en posición Aquí Coloco la bomba en la bola Disparo a la bomba Cuando estoy colocado Mientras está la puerta abierta Y luego yo subo por arriba No, gracias Que vilguería, macho Se estará acercando el momento En que empiece a detestar Darksiders por sus puldes Ahí está Y ya está La bola al otro lado El problema ahora es Que esa de ahí sigue quedando Y para esa necesito Traer una bola Y no puedo Bueno, a lo mejor sí que puedo A ver Sí, porque la bola no se No explota hasta que le disparo yo O sea que la puedo ir moviendo Tendría que llamar la bomba Bomba en vez de bola Para no confundir con la bola La bola Vale, voy a tirar eso Ahí A lo mejor no tan arriba Debería haber intentado No sé si voy a llegar Sí He llegado Vale Vale, ahora la voy a tirar Al otro lado Y que al explotar Sea lo que Dios quiera Vamos a suponer Que va a funcionar ¿Vale? O a lo mejor no Y hay que ir a por otra Es que ¿Cuál es el punto exacto Para tirar eso? Ahem La música oriental También me descuadra Un poco aquí ¿Eh? No Espera No puedo cogerla Entonces Se agarra Se agarra Automáticamente la pared Antes he podido Porque era justo arriba Ahora no Ahora se deja caer No Pues no puedo ponerla aquí Me cago en la leche Jope 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 Darsiders Tío Darsiders Tiene algunas cosas Que me ponen Nerviosísimo A ver A lo mejor Como está la cosa esa El escudo ahí Puedo tirarla Directamente aquí Vamos a intentar ¿No? En serio La he movido de sitio También es que soy un poco retrasado Porque está esto aquí Sí, sí Vale, vale No, sí Tranquilo No necesito No necesito más pistas Gracias Ya me las has dado Suficientes veces Vaya retrasado Cosa más tontería ¿Eh? No puedo Vale, ahora No jorobes Que la he puesto en un sitio Donde no puedo rotarla No jorobes Ay Dios Que se supon Que no podía hacer Se suponía que no podía hacer esto No, se suponía que no debería haber hecho eso ¡Hala! ¿Qué dices? Venga ya No jorobes Pues tengo que hacer Pues tengo que llevar la bomba Y tengo que hacerla explotar Tengo que mover Tengo que sacar la bola de ahí Me cago en la leche Me cago en la leche La bola La madre que la parió Me cago en la leche Con las bolas Con las bombas Con la leche De la leche De la mierda ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de puzzles! Ahora sé por qué todavía no me he vuelto a pasar El Dishiders Remasterizado Porque me da pereza, tío Porque me da toda la pereza Vale Debería funcionar ¡Sí! Ha funcionado He enmendado mi error He tardado un montón de tiempo Intentando un error Y ahora por fin lo he enmendado Con otro montón de tiempo ¡Hala, vámonos! Se coloca sola, ¿te imaginas? No tenías que hacer nada En todo el puzzle Si la ponía en la primera La otra se hacía automáticamente Ahora vámonos Ahora vámonos Worth Se va a levantar este ¿No? ¿No se levanta este? Vale Por mí genial, ¿eh? Este tampoco se va a levantar A la fuera Hola No me gusta este poder, ¿eh? Lo voy a mejorar más Creo que más que los bichitos Creo Bueno, ya veremos Agua Caballito Solo hay una ¡Olé! Al agua, patos ¡Eh, eh, eh, eh! Un cofre Vale, aquí, aquí, aquí Ajá Cosas Yo voy donde me diga el cuervo Cargando, guardando, abriendo Cuantas cosas a la vez Momento Vale, ya está Bien ¿Qué uso tiene todo esto? ¿Tú llegas aquí sin saber nada Pero a la vez haces cosas? Polvo Polvo Así se llamaba el cuervo ¿Por dónde es? Es hora de que busques algo Tú dirás, ¿eh? Ah, vale, se ha abierto esto Vale Un gancho No me digan más No Hacia abajo Sí, hacia abajo Pues podría haberme tirado Que leches No es por aquí Esto es para subir Es muy tonto Estoy pensando que era aquí ¿Entonces? El cuervo está aquí Ahí Tiene que ser por aquí No, aquí no No parece haber otro camino Ni nada, ¿eh? Parece que solo está para subir Y ya está ¡Jope! No, es que no hay nada Es que no hay nada, ¿eh? ¿Ahí? No, es que no entiendo No sé, no lo veo ¿Se me ocurre? ¿Aquí abajo? Que va, ni de coña No puedes Y no puede ser tan críptico No, el juego no es tan críptico No es por aquí entonces, ¿eh? No puede ser No tengo nada que me permita subir No hay nada por aquí Ahí está eso Pero no puedo llegar No hay forma de llegar aquí, ¿eh? No es aquí El cuervo me ha mentido No es aquí Tiene que haber otro camino Algo me he dejado Porque no es por aquí Para hacia allá Para hacia allá Para hacia allá Ya he ido A ver un momento Que mire un momento el mapa Va, esta zona está hecha Esto está cerrado Y no puedo pasar por aquí ¿Entonces? Esta zona está hecha ¿Por ahí porque no puedo entrar? Había una puerta Una verja o algo, ¿no? Sí, hay una verja En la puerta Vale, aquí hay una verja ¿Por abajo? Por abajo Puede ser Vale, por abajo Ahora hay agua Y ahora podré subir Por algún lado, ¿no? Ah, la puedo ir por arriba Por esta parte Que antes he venido Ahora podré subir Por algún lado Vale, vale, vale Si es que se ha visto En la cinemática Se ha visto Fuck, vale Se tira por la cámara Vale, vale, vale Me acuerdo de esto Vale ¿Y la otra sala, entonces? Yo creo que en este nivel Me van a dar un gancho Unas alas o algo Ahí ¿Cómo se coge eso? Ah, vale Yendo por el otro lado Vale Lo voy a coger Por los loles Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por arriba ¡Olé! 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 ¡Y olé! ¡Hala! ¡Vámonos! Combate, ¿verdad? Espera Hay un A ver Pensaba que había un grande Forma de cegador La imparable forma de cegador Permite a muerte infigil Soportar que no te dan de daño Maten enemigos Está que es esa gol Para la energía De ciega Vale Sí Como el Como la forma de guerra Ahora, ahora, ahora Ahora nos convertimos Ahora, ahora, ahora Ahora que viene este señor Mira, te la vas a comer, ¿eh? ¡Ajai! ¡Ajai! La vieja confiable forma de ciega Hay que matar enemigos con la guadaña Para que se abra Ah, vale Matar o golpear A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Aquí en camino? ¿Aquí en camino? ¿Y qué hay? Por cierto, un punto de habilidad Me voy a mejorar esto, ¿eh? Vale, que causa más daño Perfecto Vale Un momento del mapa Ah Por aquí está Mira, hay una zona Hay una puerta Vale, vamos Vale, vamos por aquí Porque esto está cerrado Pero por aquí estará la llave Y si no está aquí Estará No, podemos abrir esto Ah, no, no, no podemos O sea, desabriría por el otro lado ¡Oh, reo! Mira cómo subo Vale Vaya, por Dios Qué pena Me ha asustado Ah, hace más daño Ahora, ¿eh? Pues hay que tener ojo En matar gente con guadañas Y no con la secundaria Porque con las guadañas Te da poder De ciega Y eso siempre Siempre es importante La llave Sí Guay Sí, la llave Ah, no Por aquí no es Por aquí tampoco No, por aquí no es Seguro Ah, vale Aquí Vale Siempre tiene que haber algo Para subir No te puedes quedar Completamente No Vale, da igual Vale Vale Ábrete Vale 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 Aquí parece que haber La zona final Obtienes muy poca La, la, la Lo de guerra Se conseguía mucho antes, ¿eh? Aquí lo han rebajado Lo han tenido que rebajar Vale Vale ¿Cuál es el problema? Que está muy Que está muy empinada La cuesta Aquí no puedo subir Oh, ¿en serio? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? No, ese no Ah, no tengo fuerza Para empujar La verdad Porque está empinada Ah, vale Lo que tú digas Eh ¿Dónde está el cofre? Ah, vale Ahí Ah, ah, ah Se subirá por ahí Para el otro Para el otro cofre Pero por ahí no puedo subir Falta algo Bueno, yo creo que no llego Bueno, ahora veremos Ah, ah, ah Vale Por aquí No Venga ya Que falso Entonces no es por aquí El otro cofre No se coge por aquí Uf Que voy a ciegas Ahora Upi Vale Pero el otro cofre Por aquella zona Era por donde estábamos antes ¿Sabes? Mira que mal da Es un cofre Perdón Ah, amigo Ya está Vale Joder, que tontería Vale La bola Hay que quitarla de ahí No sé cuánto llevamos Creo que bastante Pero bueno Perdón Pues la he quitado ¿No? Vaya por Dios Me cago en la leche Ah, no Aquí ¿En serio no le he dado Con fuerza suficiente? No puedo darle Con más fuerza Bueno Con más ángulo A lo mejor Pero O sea Si la tiro aquí abajo Cuando más baja La tire Debería Siempre y cuando le dé Ahora Ya está Ya está Venga No tiene que quedar Nada ya En teoría A ver Llegamos hasta aquí Aquí le quitamos el agua Y se abre esto Y ya podemos ir para allá No Qué pesado Oh, bien Ah, ahí está Está rotísimo el ataque ese Vale, aquí el agua Había que hacer algo más Para bajar el agua Ah, por aquí No, espera, por aquí he venido No me acuerdo Había que hacer algo más No le he dado la palanca o algo ¿Qué leches? Hay que hacer algo No le he dado Está roto o algo Hay algo roto Ah, amigo, ya está Vale, no podía subir Ahora Como mola el agua Está súper bonita Ojo por si hay un cofre Está muy bonita el agua, eh Se parece Bueno, se parece Compite con la de Aptu Es un juego de 100% agua Nada ¿Se abre esto ya o qué? ¿No? Ah, hay que abrir esta Abre por aquí Digo yo Página de libros muertos Perfecto Por aquí Sí Sí, por aquí me suena Que también había estado Y que no había podido Subir hasta aquí Hop 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 Ah, por fin Hala, ya está Vale, pues vamos a llegar hasta el final Que se levante el guerrero lo que tenga que hacer Y ya dejamos Porque ya se está haciendo larguísimo esto Y ya, ya toca parar Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ha abierto? ¿Qué es lo que ha hecho? No me he enterado Bueno, ya lo he mirado En el siguiente episodio ¿Qué más da? Hala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós